Yo quiero detenerme en ese titular, en el primero, porque el PRM que envió a la PETCA, el PRM envió ese listado de precandidatos a la Embajada de los Estados Unidos para depuración. Y a ese titular le responde el segundo titular, la oposición, diciendo la oposición que como que no es necesaria esa consulta, pero en el día de hoy, José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia, invitó a los partidos de la oposición a imitar al PRM y mandar su listado de precandidatos al Embajado de los Estados Unidos, a la PETCA y a la Procuraduría. Pero hay algo, hay una diferencia. Los que han sido sometidos, vía la opinión pública, los que están desacreditados, principalmente con el tema narcotráfico, y los que tienen extradictados en los Estados Unidos, los que tienen un preso en Miami y varios diputados en el país, sometidos por el Ministerio Público Independiente, es el PRM. La oposición no tiene que presentar esa lista de precandidatos, porque la oposición no tiene legisladores en un expediente por narcotráfico. La oposición no tiene un diputado preso en Miami. No es la oposición que la tiene, por lo que esa invitación que hace José Ignacio Paliza, aunque la hace de manera, yo entiendo que es una manera alegre de querer involucrar a la oposición en esos temas, yo no estoy diciendo que la oposición esté limpia del narcotráfico, porque aquí, con el dinero que se invierte en una campaña electoral, muy difícil que un partido político quede limpio del narcotráfico. Ahora bien, los que sí tienen expedientes y presos en Miami, es el PRM, el gobierno, la oposición no tiene, por lo que ese listado enviado a la embajada y a la PETCA, es un camino que encontró el PRM para quitarse esa mala fama, esa mala fama del 2020. Pero también yo invito, yo podría invitar al PRM a que no es necesario enviar ese listado a la embajada ni a la PETCA, que llamen a los presidentes municipales en cada municipio del país y le digan, dame un listado ahí, quién es fulano, a qué se dedica, de dónde viene su dinero, y cada dirigente del PRM le va a decir, y otra cosa, no solamente es narcotráfico, hay gente ahí, precandidatos, que tienen situaciones en la justicia, que son violadores o acusados, señalados por violadores, estafadores, no solamente es narcotráfico, no, 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 no solamente es narcotráfico. Entonces, yo creo que ese bajadero que buscó el PRM puede ser una solución para ellos. Ahora bien, no involucra a la oposición, porque la oposición no es perseguida por la opinión pública, por tener en sus filas diputados ligados al narcotráfico y por tener en sus filas a un diputado preso en Miami. La oposición no se ha opuesto, no ha criticado la intención del PRM de averiguar, investigar a sus dirigentes en los organismos del Estado, sino que lo haya hecho de manera directa a la Embajada de los Estados Unidos, porque es una genoflexa increíble lo que ha acontecido, lo ha calificado el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, como un hecho vergonzoso, lo ha calificado el dirigente del PLD, y miembro del Comité Político, Carlos Amarante Varec, como un acto político sin precedente en la historia de la República Dominicana. Y sin lugar a dudas, hay que decir que fue una acción de relaciones públicas que hizo el PRM para quitarse un poco del hedor de todo lo que se ha cuestionado con relación a los candidatos ya electos, electos, dentro de su organización política. Todos, no hay que mencionarlo porque todos lo sabemos, de hecho existe uno que está preso, el esposo de una diputada, una cantidad extraordinaria. No, coge el abanico. ¿Por qué? Usted acaba de decir ahí, échese, échese. ¿Me van a llamar a mí? Sí, la pueden llamar a usted. Bueno, el caso es que es un asunto de relaciones públicas lo que está haciendo el PRM, pero ha olvidado algo. No está en la oposición el PRM. No es un partido sin herramientas. Es el partido de gobierno que se supone quien está más y mejor informado. Entonces, ese acto de relaciones públicas se convierte en una payasada. En una payasada realmente sin precedentes. Pero hay que ponerle nombres, hay que ponerle nombres a las cosas. En Santiago, en la circuncrición número 3, mi amigo el diputado Nelson Marmolejo, está en un expediente ahí de procuraduría, ligado al narcotráfico, a la operación Falcón. Pero, ¿qué pasa con Nelson Marmolejo? ¿Quién encabeza las encuestas? ¿Y el PRM va a sacar a Nelson Marmolejo de ese listado de precandidatos? No lo va a hacer, porque encabeza a Nelson Marmolejo las encuestas. Pero está. Yo no estoy diciendo que Nelson Marmolejo es culpable o no de eso. Pero está en la operación Falcón. Lo incluyeron ahí. Sí, pero es ahora mismo quien encabeza las encuestas en esa circuncrición. Pero usted se va a la circuncrición 1. ¿Quién encabeza las encuestas en el PRM? Entre los diputados o aspirante a diputado en esa circuncrición. Y busque los casos. Entonces, en cada circuncrición resulta que los que encabezan las encuestas son los que tienen algún tipo de inconveniente con la ley. Son los que tienen los inconvenientes. Entonces, esa es, como usted acaba de decir, una acción de relaciones públicas que hizo el PRM. Pero, ¿sabe qué? Le hizo boomerang. Le explotó en las manos. ¿Todavía? Sí, porque es que la gente entendió perfectamente lo que se estaba tratando de hacer y no le quedó bonito el papel. La verdad es que no. Porque estamos hablando del partido del gobierno. Estamos hablando del partido del gobierno que es quien tiene la mayor cantidad de información y los organismos de investigación del Estado. Entonces, no entendemos esa comunicación a la embajada de los Estados Unidos. Oh, ¿acaso somos nosotros dependencia de los Estados Unidos? Sí. ¿Es verdad aquello de que cuando da gripe aquí no da neumonía? Eso es así. Pero usted tiene un guión aquí. Ajá. Que tiene un guión ahí. ¿Qué nos falta? Sí. La pregunta. Mmm. La pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes compitieron? ¿Quién ganó? Hubo más de una vuelta en la convención en la convención en la que el PRD eligió su candidato presidencial para las elecciones de 1978? Parece que esa pregunta la hizo un periodista. Porque esa es la estructura de la pirámide invertida. Sí, pero esa pregunta, recuerde que es para el próximo domingo. Oh, sí. Y la respuesta la tiene Marcos Martínez. No.